¿Hay sitio para todas las personas en este mundo atendiendo a hechos que ocurren diariamente, como por ejemplo el racismo hacia el Navarro Nico Williams, las 39 víctimas de violencia machista en lo que va de este año, o casos de acoso escolar que ocurren diariamente? La respuesta a esta pregunta parece ser negativa. Porque aunque todas las personas estamos familiarizadas con estos hechos, existe una cierta insensibilización al no querer ver y hacer frente a las discriminaciones que existen hoy en día, tanto por cuestiones de raza, de género, de ideología, de orientación sexual, cuando ninguna de ellas tiene justificación alguna. Es por ello por lo que me parece muy relevante educar desde las etapas inferiores para promover así un cambio en el aula y así posteriormente expandirlo a nivel social, ya que, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Desde este enfoque, con mi trabajo, he buscado fomentar el valor de la inclusión para crear aulas más justas e inclusivas, así como la sociedad. Para ello, he utilizado el álbum Ilustrado como hilo conductor, seleccionando uno para cada etapa educativa. El álbum Ilustrado consiste en libros multimodales entre los que se interrelacionan las imágenes con el lenguaje escrito. Utilizando este recurso significativo, he escogido el álbum. Hay sitio para todos en educación infantil y los intrusos en educación primaria. Estos libros me han permitido, con su argumento, trabajar el valor de la inclusión, así como crear una programación de actividades en la que he buscado que el alumnado reflexione, aprenda y genere una actitud crítica frente a las desigualdades, tanto en su propio entorno como a nivel de sociedad. Asimismo, los aprendizajes se han visto reflejados en dos productos finales, uno para cada etapa educativa. Estos productos finales han estado cargados de valores. En cuanto a educación primaria, realizamos una baraja de cromos del aula en el que cada cromo cuenta con una información personal y única de cada niño o niña. Y en estos cromos, además, aparecen las habilidades destacables de esta persona escritas por compañeros o compañeras de su misma clase. Y en cuanto a educación infantil, realizamos un puzzle en el que en cada pieza se ve plasmada una desigualdad existente en la sociedad por cada niño o niña. Y alrededor de éste aparecen las manos del alumnado, que fue partícipe de éste, con aspectos positivos en su interior que aportan al aula en la que pertenecen y éstos han sido escritos, a su vez, por niños y niñas de la misma clase. Con estos dos productos finales, he buscado plasmar de una forma visual cómo la inclusión es necesaria y la diversidad como un aspecto positivo, eliminando su connotación negativa en un mundo en el que, como mencionó uno de los dos álbumes, hay sitio para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.